Y ya abren las compuertas y están en carrera Baby Cinderella. Los primeros 75 metros despega un cuerpo al frente para el segundo lugar. Luchan la Difícil y Indie Dreams a dos cuerpos para el cuarto lugar. También en lucha Lady Vega y Fiesta de Reyes. Y uniéndose a esa lucha adentro, Luarca van a los 600 metros finales. Y Baby Cinderella tres cuerpos al frente. La Difícil e Indie Dreams en lucha por el segundo lugar a cinco cuerpos. Fiesta de Reyes se acerca desde la cuarta posición entrando en la recta final. Pierde Terrero Baby Cinderella dos cuerpos su ventaja. Aquí en los 250 finales Fiesta de Reyes afuera pasa el segundo y avanza. Aquí en los 125 metros finales Fiesta de Reyes pasa y se despega con tres cuerpos Lady Vega para el segundo. Fiesta de Reyes ganando por dos cuerpos y medio. Segundo Lady Vega, Luarca al tercero. Luego muy cerca ahí Baby Cinderella en pelea con Aliá del resto atrás con la vieja Changa en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!